5 días de cuaresma en Plenitude Cuarto día Oraciones para ofrecer durante el ayuno Vamos a disponernos a hacer la oración para dar inicio a este ayuno Cerremos nuestros ojos, los que puedan arrodillarse Es importante doblegar todo nuestro ser En adoración, en alabanza, en súplica Ante la majestad Ahora digamos Bendito Jesús Tú que nos diste ejemplo Ayunando antes de iniciar Ese ministerio, ese trabajo, esa misión Tú ayunaste 40 días Por lo tanto Ahí nos damos cuenta como El mismo demonio quiso tentar En el desierto Pero sabemos que Dios, Padre Envió ángeles Por eso quiero, Padre Celestial Invitar a miles y miles de ángeles Estos ángeles que estuvieron allí En el desierto Cuando Jesús estaba en ayuno Para que esos mismos ángeles vengan Acompañarme Apoyarme en este ayuno Quiero suplicarte, querido Jesús Que envíes ese Espíritu Santo Para poder tener esa fuerza De terminar el ayuno Conforme a la voluntad de Dios Sé que un ayuno Es una oración poderosa Los apóstoles le preguntaron a Jesús Que por qué aquel muchacho No había sido liberado De aquellos demonios Y el Señor Jesús le contestó Porque hay espíritus Que solamente salen con oración Y ayuno Por eso, Señor A través de este ayuno Que quiero hacer durante este día Te suplico que Descienda El poder de Dios Para alcanzar Estas gracias y bendiciones Que quiero recibir Es mi gran anhelo Poder ver realizado En mi vida Estos sueños Vas a entregar Al inicio de este ayuno Todas Las intenciones Que hay en tu corazón Esos buenos deseos Imagínate en este instante Que está en el desierto Allá al lado de Jesús Y tú vas A entregar Toda preocupación Sabiendo que a través De un ayuno Las fuerzas del mal Se debilitan Huyen Y llega La gracia divina El cielo se abre De par en par Por eso Pide con Mucha seguridad Que esta oración De poder Va A abrir el cielo De par en par Para que quede Cubierto Cubierta De Ricas Bendiciones Para ti Para tu vida Para tu presente Y tu futuro En este instante Vas a sentir Que Así como Los grandes hombres De la Biblia Cuando se encontraban En peligro Ayunaban Tenemos varios Pasajes bíblicos Como Hicieron ayuno Cuando tenían Que atravesar Lugares De peligro También Practicaron El ayuno Cuando se veían Asediados Por los enemigos Pero Sabemos Que Así como La reina Esther Consiguió La liberación No solamente Para ella Sino para Miles De personas Que estaban Angustiadas Preocupadas Sin esperanza Alguna Pero con Ese ayuno Que hizo La reina Esther Y todos Aquellos Que se unieron A ayunar El corazón Del rey Fue cambiado Por eso Señor Quiero colocar También Pida el Señor Por Alguna persona Que Tú consideres Que tiene Un corazón Muy duro Que No quiere Entender Ni un consejo O por Alguna persona Que quiera Hacerte daño Solo tú sabes Aquel corazón Que está Endurecido Y que no Quiere Acceder A la súplica A los consejos Pero que con Una oración De ayuno Ese corazón Puede Abandonar Los malos Caminos El pecado Los vicios Los planes Malintencionados Entrega Todas estas personas Para que Así como La reina Esther Y todos Los que se unieron A través De ese ayuno Esa oración Llegó Al trono De Dios Y Milagrosamente A través De esta oración Se cambió Totalmente Los planes De aquellos Que querían Hacer daño A los inocentes Tú puedes Hacer Que tu vida Cambie Y la de muchas Otras personas Para que se sientan Bendecidos Porque el Señor Escucha Como dice Que la gloria De Dios Descenderá Para bendecirte Así que Ya Después de haber Entregado todo esto En manos del Señor Dale gracias Por todas las bendiciones Que van a venir Porque este ayuno Te va a liberar Este ayuno Va a abrir Las compuertas Del cielo Para que La gloria De Dios Te sienta Allí Donde tú Estás Clamando Pidiendo Estás suplicando Por muchas Necesidades Que tienes Sigue Orando El ayuno Es una actividad Muy significativa En nuestra fe cristiana Porque el ayuno Trae victoria Y ha sido una práctica De todos los hombres Que llegaron Al éxito espiritual Tanto en el antiguo Como en el nuevo Testamento A través del ayuno Tú Puedes alcanzar Gracias Sobrenaturales El ayuno Debe hacerse Con frecuencia Es una gracia Que Dios Va derramando Sobre todos aquellos Que empiezan A ejercitarlo Estas son las palabras De la Virgen María En Međugorje Oren Y ayunen Con la oración Y el ayuno Ustedes Lo pueden conseguir Todo Ante todo El ayuno Te libera Ayuna Por tu familia Tu vida Y tu país Y verás La gloria De Dios Oración Para Pedir Gozo Paz Sabiduría Discernimiento Y Así alcanzar La victoria A través de este ayuno Bendito Señor Sé que Tú Te has fijado En mí Tú conoces Mi corazón Mis buenas Intenciones Señor Y así Como Dice El profeta Joel Pidan Ayunen Vuelvanse Al Señor Yo quiero Señor Que tú me tomes También Y me ayudes A Conseguir Una vida Mejor Lo más Importante Es Dejar Todo aquello Que Quizás Me tiene Encadenado Encadenada Y Mi corazón Se llena De angustia De preocupaciones Trae Querido Jesús Esa paz Que este ayuno Sirva para que Todo cambie a mi favor Que El soplo De tu espíritu Bendito Jesús Llene Todo mi corazón De paz Así como tú Dijiste Así como tú dijiste A los apóstoles Que estaban Preocupados Angustiados Y llegaste En el mejor momento Dijiste Mi paso Dejo Mi paso Doy Pero no la paz Que da el mundo Sino la paz Verdadera Señor Quiero recibir En este momento En este día De ayuno Esa paz Que he anhelado Siempre Y que Mi vida Va a ser Distinta Porque el gozo La plenitud De tu amor Va A cambiarlo Todo Por eso Gracias Te doy Señor Porque sé Que A través De esta oración Que estoy Haciendo Tú Inclinas Tu oído Para escucharme Todo lo dejo En tus manos Y quedo Esperando Las mejores Noticias Gracias Señor Sigue dando Gracias Y si tienes Tiempo Ofrece Un Rosario O una parte Del rosario O una de las oraciones Que Tú consideres Que Son Predilectas Para ti Lo más importante Mi querido hermanito Es que en este día De ayuno Cualquier ratico Cualquier momento Que tengas Apártalo Para encontrarse A solas Con Dios Judit 4 Del 11 Al 15 Todos los hombres Mujeres Y niños de Israel Que habitaban En Jerusalén Se postraron Ante El templo Cubrieron De ceniza Sus cabezas Y extendieron Las manos Ante el Señor Cubrieron El altar De saco Y clamaron Insistentemente Todos A una Al Dios De Israel Para que no entregase Sus hijos Al saqueo Sus mujeres Al pillaje Las ciudades De su herencia A la destrucción Y las cosas santas A la profanación Y al ludibrio Para mofa De los gentiles El Señor Oyó su voz Y vio Su angustia El pueblo Ayunó Largos días En toda Judea Y en Jerusalén Ante el santuario Del Señor Omnipotente El sumo sacerdote Yoyakim Y todos los que estaban Delante del Señor Sacerdotes Y ministros Del Señor Ceñidos De Sayal Ofrecían El holocausto Perpetuo Las oraciones Y las ofrendas Voluntarias Del pueblo Y con la tiara Cubierta de ceniza Clamaban al Señor Con todas sus fuerzas Para que velara Benignamente Por toda La casa De Israel Oración Oración para terminar Este día de ayuno Señor Gracias Por haberme tenido en cuenta Regálame la gracia De Sentir Alegría Al Ofrecer Un ayuno Para conseguir Grandes cosas Para mi vida Para mi futuro Gracias Señor Porque sé Que Voy a tener Esas bendiciones Me voy A acostar Con un corazón Lleno de paz Y sé Que mientras duermo Tú me cobijarás De ricas Bendiciones Sigue dando Gracias a Dios Por el día Por esta oración Tan hermosa Porque es la oración Que rompe Ataduras Cadenas Y maldiciones Cuando Se ofrece El día de ayuno Es decir No comer Ningún alimento Sino solamente Pan Y agua Es el ayuno De un día Gracias Señor Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Soy libre Soy libre Soy libre de toda opresión Soy libre Soy libre Soy libre de toda opresión Hoy yo me gozo en el Señor Por eso canto con emoción Hoy yo me gozo en el Señor Por eso danzo con emoción Recuerda mañana unirte en oración Haciendo el siguiente día De estos cinco días de cuaresma En plenitud Te invito también A que compartas Estas oraciones y canciones Compartir oraciones Y canciones de Dios Fortalece la fe comunitaria Úne corazones Y difunde su amor Y esperanza Mis hermanitos Esta oración de ayuno Es maravillosa Yo sé que todos los que Dieron inicio A tener esta experiencia Llegará el día En que se enamoren De esta oración Yo llevo Más de 40 años Practicando Y cada día me enamoro más De esta oración Porque Los resultados son grandes Entonces cuando veo Que las cosas no resultan Que está muy difícil La respuesta Pues Hago esta oración de ayuno Muchas veces La La realizo Durante tres días Pero porque yo tengo tiempo Las personas que No tienen tiempo Solamente un día A pan y agua Si pasa de un día Recuerden Que ahí sí Tienen que dejar De Trabajar Para dedicarse Completamente A la oración Porque si no Puede Debilitarse Mis hermanitos Yo les recomiendo Que coloquen ahí En el comentario Una frasecita Puede ser esta Señor Gracias Porque sé Que tú Me vas a dar Ese poder Para ayunar Y así Alcanzar Grandes Bendiciones También Les recomiendo Colocar ahí En el comentario Una frasecita Puede ser esta Te pido Señor Que me dé La gracia De poder Ayunar Para salir Vencedor Vencedora En todas Mis dificultades Como lo hicieron Los grandes Héroes De la Biblia Ojalá Motiven A más personas También Que tengan Esta experiencia Maravillosa Del ayuno Pero eso sí Deben Instruirse A través De los tres Videos Para que sepan Hacer Un verdadero Ayuno Hermanitos Porque Muchas personas No saben hacerlo Y Hay que instruirnos Les recuerdo A pan y agua Solo un día Si van a hacer Más de un día Les toca Dejar el trabajo Pero En un día Si pueden Estar en el trabajo Levantarse más temprano Los raticos de almuerzo O de la media mañana Ayunar Orar De acuerdo Como el Espíritu Santo Los vaya guiando Estas son oraciones Días Que he querido Compartir con ustedes Entonces Mis hermanitos Darme un me gusta Ahí en la Manito izquierda Igualmente Compartir Mis hermanos Las experiencias Que Dios Nos permite Ver la gloria de Dios Para que otros También crean En el Señor Y recuerden Que Todos aquellos Que no se han suscrito Ojalá Nuestro canal Tiene muchos videos Que sube diariamente Para el crecimiento espiritual Soy libre Soy libre Soy libre De toda opresión Soy libre Soy libre Soy libre De toda opresión Hoy yo me gozo En el Señor Por eso canto con emoción Hoy yo me gozo en el Señor Por eso danzo con emoción Entonces la Virgen se alegrará en la danza Los jóvenes, los viejos juntamente Entonces la Virgen se alegrará en la danza Los jóvenes, los viejos juntamente Y cambiaré su lloro en gozo Y los consolaré Y los aliviaré Y los aliviaré de su dolor Y los consolaré Y los aliviaré de su dolor Soy libre, soy libre Soy libre de toda opresión Hoy yo me gozo en el Señor Por eso canto con emoción Hoy yo me gozo en el Señor Por eso danzo con emoción Celebraremos así su victoria Levantaremos banderas en el nombre del Señor Porque el Señor dará la victoria Él nos envía auxilio desde Sion Y los envía auxilio desde Sion Estoy convencido de que el Señor Estoy convencido de que el Señor dará la victoria Al pueblo que escogió contestará Desde su santo templo dando victoria con poder Estoy convencido de que el Señor dará la victoria Al pueblo que escogió contestará Desde su santo templo dando victoria con poder ¡Aleluya! 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 Aleluya! ¡Aleluya! 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 Aleluya! ¡Aleluya! Contestará Desde su santo templo dando victoria con poder En el Señor somos libres Lo proclamamos Él ha roto nuestras cadenas Ha roto toda atadura y toda opresión se va afuera En el nombre de Jesús tú eres libre y en él hay victoria y poder Por su sangre, por sus lladas Somos libres